¿Por qué dice que su amigo es gay? No, yo no he dicho que es gay. ¿Usted es hijo? ¿Ese no es hombre, dijo usted? Es hombre para mí. ¿Cómo para usted? ¿Qué necesita usted? ¿Un hombre de fiel? Yo ya tengo hombre en mi casa. Ah, bueno. Más de suficiente. ¿Su marido? Claro. ¿Pero usted anda con otro hombre que no es su marido? No, bueno. ¿Ah? ¿Ah? Cosas de trabajo, nada más. Ah, es otro amigo. Claro. ¿Y su esposo no es celoso? ¿Sí? Normal, como todo hombre. ¿Cómo normal? Normal, como todo hombre. Yo no soy celoso. Todas las personas tenemos algo de celo. Yo no, menos yo. Ah, bueno. Usted es la excepción, entonces. Ah, bueno. ¿Y usted qué? ¿Cómo se llama usted? Yo. Gema. Gema. ¿Y a qué se dedica usted? Yo soy docente. ¿Profesora? ¿Y a dónde trabaja? En mi colegio. ¿Particulado o fiscal? Ah, ¿y qué edad? Química y biología. Ah, chévere. Ah, ¿y qué tiempo tiene de docente? Bueno, de docente, como quien dice, de planta un año. Recibe un año lectivo. ¿Y de no planta? Y de no planta cuatro. Ah, ¿cuál? Trabajando. O sea, dos años. ¿Y cómo le vas? ¿Bien? ¿Sí le gusta esa carrera? Claro. ¿Usted se graduó en la universidad o de colegio nomás? No, universidad. ¿De la universidad? Claro. ¿Y usted qué título tiene? Yo. ¿Y por qué te ríe? Porque si ya ella es docente, ¿cómo se va a dar? Porque es que a ver, algunos son docentes de la... Son docentes porque estudiaba hasta hace dos años. ¿Pues no sabes eso? No, porque para ser docente necesitas un título de segundo nivel. ¿Por qué es el título? No, pero... ¿Segundos niveles? Claro, no. ¿Primer nivel es primario? Segundo nivel. Ahí está. ¿Quiere corregir y no sabe? ¿Quiere corregir y no sabe? ¿Segundos niveles bachillerato? No, no. ¿Aquí? Realiza. ¿Segundos niveles bachillerato? No. ¿Segundos niveles cuando ya saca? Porque tú también es un título de la serie. ¿Sí o no? ¿Usted en qué nivel está? ¿En qué nivel le viene? ¿Qué nivel? ¿Nivel le viene? De estudio, de estudio. No, pero en fin de la nivel. ¿Cómo? ¿Quién es? Yo estoy hablando de los servidores, de la tabla. De eso estoy hablando yo. ¿De qué? ¿De la tabla? ¿De la tabla? No, de la tabla de cuando van 2, 3, 4, servidor 1, servidor 2, servidor 3, servidor 4. De eso estoy hablando. ¿A usted qué servidora? ¿Segundos a 3 o servidora 2? ¿2? No, por eso. Eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Usted tiene segundo nivel? Soy segundo nivel. Ah, ya. Soy incorporada en ciencias de la educación, mención química y biología. ¿En qué universidad? En la técnica. Ah, ¿así qué año? ¿Cuántos años? Que no le cree. No, no le creo. Así triunfa. ¿Por qué mira para arriba? Para acordarme. La gente que mira para arriba porque está mintiendo. Dos mil... Estamos dos mil... Sí, pero la gente que mira para arriba así para responder una... Yo no le puedo mentir mirándolo. Una respuesta. Me ha jodido. ¿Escuchó? ¿Ya le he mentido varias veces? Uno cuando miente... Uno cuando miente... No tenemos una mirada. Yo le puedo... Ella está mintiendo. A ver. Yo. ¿Hace cuántos años se graduó? Hace tres años. Mírenme acá, mírenme. Hace tres años. Si lo miro a usted o lo miro a la cámara. Mírenme acá de frente. Hace tres años. Ah, ya. Bueno, y así que el tiempo... Mírenme acá. Mírenme acá.